Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal, en este caso vamos a analizar un poco cómo está el mercado P8, cómo está yendo tras las primeras semanas, si más o menos está comportando todo como esperábamos y demás. Y ya digo, va a ser un vídeo cortito, rápido, en plan quiero hacerlo en 10 minutitos o algo así y ya terminar con él. Vamos a eso, primero de nada, antes de cualquier otra cosa, vamos a ver las cajas, vamos a ver que están tiradas de precio, tiradas de precio. Y hay muchísimas, muchísimas unidades. Esto en cierta medida puede llegar a ser hasta malo, porque indica que no se está abriendo demasiado, porque es cierto que es un set no muy interesante, pero luego te vas al número de SRs y vemos que hay bastante stock. Que si bien no se está abriendo tantísimo, como por ejemplo, tiene pinta que se va a abrir OP9, esto implica que se están abriendo copias, se está moviendo bastante, entonces calla, estas cajas y estas SRs indica que hay mucho stock, lo cual es bien. Bien, yendo ya a las SRs propias, vemos que dentro de que, por ejemplo, Jack tuvo un pico aquí, porque sí, es de las cartas más interesantes del set, sino la que más está más o menos manteniendo, como la SR más cara, y es algo normal, pero aún así la tendencia de precio que vemos aquí está yendo hacia abajo. Y estos suelen ser precios más de playset, entonces que podamos ya empezar a ver playset sobre los 6€ de manera constante de la SR más cara del set. Está bien. Black María igual, vemos que la tendencia va poco a poco hacia abajo, se va normalizando. Y el resto ya de las SRs, pues ya es un bastante fuerte, vamos a hacer un repaso así rápido, pim pam pim pam, pero vemos que el chopper, la gráfica ya indica una bajada importante, la tendencia igual, empiezas a tener ya unidades por menos de un euro. Nami, lo mismo, tendencia hacia abajo, unidades tal, la curva también se va aplanando y hacia abajo, y a medida que vaya entrando más stock, porque debería ir yendo y nuevas waves de cajas y demás, al haber tanto stock no sé cómo afectarán tanto las waves, pero en principio tiene pinta que todo esto debería ir bajando. Y más con la llegada de debes, porque van a perder como un poco el foco y la gente se va a ir para lo otro, entonces tampoco debería ser tan tan relevante. Lo mismo con Carrot, vemos la curva hacia abajo, Bonnie un poco lo mismo, ya está a 40 céntimos las singles un euro tal, Kaido exactamente lo mismo, la Snake ya está a 20 céntimos, es que está tiradísima. Entonces, como vemos, en general, todas las cartas de OP8 están en un spot muy bueno. Yo sigo aplicando un poco la misma estrategia, de lo que me hace falta sí que tiro por él, pero lo que no voy a ir un poco esperando, me pillaré todas estas las comunes, poco comunes y raras. Luego hay que analizar rápido a Rayleigh, porque Rayleigh es la secreta más interesante y probablemente de las cartas más interesantes junto con Jack del Set, que vemos que va subiendo, es muy buena, en OP9 cobra mucha relevancia. Pero yo sigo manteniendo que o lo pillabas al principio del todo o muy probablemente se esperará The Best, porque la gente va a empezar a comprar The Best, va a ir a buscar The Best y probablemente ya no haya tanta gente comprando Rayleigh's, así que puede ser una opción decente esperar a la salida de The Best más o menos por esa zona. Bueno, el Newgate ya no lo he mirado, se vende a 6 céntimos, una SR, es criminal. La ha caído Lin Lin por mirar la otra de las secretas, son 3 euros en su salida, esta carta va a estar regalada, te la van a dar con el cola cao. Y después, todo lo demás obviamente de lo más vendido es OP8, hasta que llegamos a cartas de OP7 y OP6 interesantes, que bueno, Moria está aquí, que digo, Moria viene en The Best, tampoco es ultra ultra urgente, el precio va a seguir yendo para abajo, ya vemos la curva que lleva y la tendencia que lleva. Entonces, cuando salga The Best, probablemente si no tenéis Moria es un buen momento de haceros con él, pero la carta más relevante para mí y más interesante de todas es el Jinbei, que ya vemos desde el último vídeo que le hice la tendencia que está pillando, que es totalmente la opuesta, va para arriba, para arriba, para arriba, porque nos estamos acercando, estamos a un mes de los STs y esta va a ser de las cartas principales cuando salga el ST de Doffy. Entonces, carta muy importante y muy interesante a tener en cuenta, ya vemos que se está comportando, aquí acerté en el último vídeo, tampoco era muy difícil, las cosas como son, pero que esto va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no hay mucho más de donde tirarle. Luego, cartas que siguen siendo interesantes, sobre todo de cara a OP9, es prepararte morado, tanto los Sanjis, a excepción de los Queens, que no son tan tal, todo el tema de Kids, etcétera, etcétera, son cartas que son muy, muy importantes. El Kids me refiero al Blocker y tanto, y al del ST10 también, o sea, esta de aquí y este de aquí. Ambos los dos son cartas bastante interesantes, que ahora están en un precio decente y para OP9 tiene pinta que van a ser unas opciones viables. Luego todo el tema de Contras 2000 de Mugi, etcétera, etcétera, todo eso son cartas bastante buenas. Además, el Kaido de 9 también es una opción bastante buena de ir pillando ya, ir de ir mirando. Y esto es un poco lo que tenemos de tema de cartas sueltas así un poco tal, no voy a entrar a revisar así todo un poco a lo bestia. Perdonad, le he dado al botón que no era. Quería mirar un poco el precio del resto de cajas, pero no están por aquí ya, hostia, han salido ya de... Eso sí que me sorprende un poco. Tema de caja de OP7, esto es algo que quería mirar, a ver como tenemos bastante y está exactamente igual. Vale, esto es bien, o sea, hay stock de estas cajas a punta pala, lo cual va a evitar situaciones a futuro como la necesidad de un The Best 2 tan rápido, que era una de las cosas que me preocupaba. Y la verdad es que ya haciendo un resumen y viendo un poco el tema del juego, un poco analizándolo, creo que ahora mismo es uno de los mejores momentos para entrar en el juego. Las cartas están ultra, ultra baratas. Hay excepciones, obviamente las de OP1 y tal a la espera de The Best. Y sobre todo, la mayor cagada que ha hecho Bandai, que es esto de aquí, que esto de 20€ no va a moverse en mucho tiempo. Entonces esto es un problema. Pero quitando esto, el juego está en un spot absurdamente bueno. Meta de OP7 fue bastante bueno. El Meta de OP8 está un poco más dominado, al menos por el negro, por ahora. Pero con Doffy puede llegar a cambiar un poco la situación. Meta de OP9, en Japón al menos, en Asia en general, se está viendo que es ultra, ultra entretenido. Está muy, muy bien el Meta de OP9 con Shanks, con Doffy. Se ven algo de los líderes nuevos aparte. Que si alguna Robin, que Barba Negra. O sea, no es un set como OP8 donde los líderes nuevos son un poco accesorios, que tampoco son tan, tan relevantes. Pero el juego está en un muy buen spot. Te puedes armar decks competitivos por 30, 50 pavos, 40, 60, más o menos, ya tienes decks competitivos. Luego es cierto que tienes ya cartas como el Bonnie o tal, que por ejemplo, por mirar un poco, también que ha bajado, lo cual es bien. El Zoro secreto de OP6 ha ido un poco para abajo. Como vemos, hubo un poco de hype por el tema de Bonnie, con las listas y tal, pero ahora se ha pasado un poco. Y vuelve a estar en unos precios ya más aceptables. Por 14 pavos, una secreta, dices, bueno. Y es como, tiene rangos de precio de decks ultra baratos, alguno más caro, pero los caros, 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 siguen siendo los amarillos y tal, que a lo mejor te cuestan 200. Que encima con la salida de Katakuri en The Best se van a abaratar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya te digo, poca cosa más, no tengo mucho más que deciros. Agradecer, como siempre, a los miembros del canal. Creo que hoy no voy a poner los nombres porque no tengo una zona bien donde ponerlos en el sim y tendría que hacer una tarjetita, que lo haré para próximos vídeos, pero hoy ando bastante liado y no me da tiempo. Así que os lo agradezco de voz. Ya para los siguientes pondré vuestros nombres, como siempre, en la pantalla. Y al resto del mundo, que no son miembros del canal, agradeceroslo igual, porque el apoyo que me dais es muy, muy importante. También recordad que este domingo tenemos torneito de Crossgill. Si estáis viendo esto más o menos el día de salida, tenemos este domingo torneo. Y mañana jueves, para los que lo estáis viendo de salida, mañana jueves estaré haciendo directo extensible para celebrar los 4.000 subs. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos otra vez por todo el apoyo que me estáis dando. Y como siempre, dejadme en comentarios cualquier cosita, que aunque no me da tiempo responderos a todos ya, porque es que no me da entre el trabajo, todo lo que hago, grabar y demás, es que no me da para responder 500 comentarios. Me gustaría, pero me es imposible prácticamente. Leerlos leo todos. Así que sugerencias, si me ponéis, aunque no responda, leerla he leído. Así que tenedlo en cuenta. Y luego eso, también tenéis mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción para cualquier cosita que podáis necesitar. Muchas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Adiós.